¿Qué hay? ¡Muy buenas noches! ¿Cómo se encuentra todo mundo? Espero que estén muy muy bien. Pues hoy lo tengo de multijugador, así que vamos a darle a Resident Evil otra vez, pero como dice el título, Chris no es un héroe, y sí, tampoco el Chris de nuestro equipo es un héroe, mucho menos, o sea, ni siquiera es capaz de ayudar a animalitos de la calle. Bueno, tiene dos perros, pero bueno, él no los alimenta, los alimenta a su hermano. Y bueno, aquí lo interesante es que vamos a hacer la campaña de Chris Redfield. Acuérdense, la que dice, no soy un héroe, también está la de Zoe, pero vamos a darle primero con Chris, que es lo más importante, porque de alguna manera, la agencia donde él trabaja, pues, tuvo que haber llegado a la zona. Y pues, acuérdense que al final menciona de que te andábamos buscando. Y otra cosa, pues, aquí el actor es diferente, no va a ser el mismo que salió, bueno, que está por salir en la película Dead Island. A quien sí cambiaron fue a la actriz de Jill, pero está bien que hayan puesto la más actual, y de hecho también a la actriz que salió en la de Resident Evil 2, también, o sea, los del remake. Solamente dejaron a Leon como original ahí de lo que han salido en las películas animadas. ¿Qué más? Bueno, aquí lo importante es también planificar la siguiente transmisión. No sé qué tan largo vaya a ser esto, si vamos a poder darle a esta campaña de Zoe o, pues, el cumpleaños de Jack. Me imagino, yo creo, que quizás ya terminando el juego nuevamente, salvando a Zoe, salga lo demás. Pero, en fin. Vamos a darle por el momento. Ahorita tenemos que actualizar todos los multijugadores que tenemos. Si tienen alguna sugerencia de algún multijugador, pues, adelante, le damos. Sin pena. Vamos a abrir esta de Chris. Que, por cierto, en todo México está haciendo calor. O sea, que si se quejan que de 35 grados, 32 en tales partes del país, Volten a ver para el norte y así de que, jajajaja, 35, jaja, 32, así, bueno, acá. Aquí estamos a 42. Bueno, ahorita ya bajó la temperatura, pero a pesar de que estaba un bonito nublado, si estaba esa temperatura, Yo estaba entrenando en el parque de aquí de mi cuadra, Y, pues, hicieron el paro, las sombras de los árboles, Y, obviamente, la visión estaba muy bien, porque no estaba encandilado. Y, bueno, 42 grados, pues, eso es algo. A ver, me parece muy sencilla, normal. Eh... Ok, Lucas fue buscado, pero sí tenían mucho tiempo siendo investigados a los Becker. La jodida compañía. ¿Todo listo? ¿Podemos empezar? No puedo evitarlo. Hay trabajo que hacer. Ok, eso es extraño. Chris, ¿lo hemos perdido? No, no, Ethan Winters está a salvo. Está bien para lo que ha pasado. Lucas Becker es el único rastro de las conexiones. Él es el siguiente. Ok. Vale, estoy en la mina. Buena señal. Te recibo alto y claro, Chris. La primera unidad no informó antes de desaparecer. Pero Lucas ha convertido la mina en su guarida. ¿Cuántos hemos perdido? Tres de los mejores. Su última transmisión fue en un laboratorio cercano. Quiero que lo compruebes. Recibido. Ok, pistola. Ametralladora. Granadas. Ok, curaciones. Chillo, pero... A ver... Medo a las sombras. Descripción de Lucas Becker. Lucas Becker. Dulvey. Luciana. Estados Unidos. Haja Becker. Perfil de amenaza. Olomorfo. Variante alfa. Otras trampas. Letales. Ok, bueno. Por lo menos da la información. Especha con la organización criminal. Las conexiones. Resulta sin confirmar que posee información vital sobre ella. Pues sí, tenía su computadora. Tenía muchos detalles ahí. Bueno, se supo sus contraseñas. Especha con la organización criminal productora de armas biológicas para su venta en el mercado negro. Ok, información limitada acerca de su tamaño, cuota de mercado y miembros. Son principalmente sus necesidades de producir, distribuir el arma biológica serie E. Modelo serie E. Evelyn. Ok. Se encuentra en la granja de los Becker. Lucas Becker parece estar monitoreándola o informando su actividad. Ok, a ver, hay algo más ahí con Lucas de lo que se veía visto durante la campaña. Pero hay algo muy incoherente. O sea, antes de que fueran infectados Jack y la señora Becker, Lucas no había presentado ningún patrón. O sea, igual, él pudo haber tenido su laboratorio y demás. Sin embargo, él fue atacado por su familia, fue cerrado. Y no mostró pues nada. Bueno, sí mostró los patrones de lo que hace la infección. Esto sí se pone interesante. Bueno, o al menos que hacía su trabajo, él manteniendo un cierto perfil para no levantar sospechas. Ok, aquí vienen los almuerzos. Voy a golpear a los enemigos aturdidos. Ok. Bueno, aquí había armas, pero bueno. Ok, tiene para hacer combo. A ver, parece que no va a poder aquí recopilar... Maldita sea. Corre, 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 corre. Eh... Eh... Ah, ok. Bueno, así tiene... Así como el sistema de Resident... Eh... Cuatro. Está más adelante. ¿Sabemos qué hace Lucas aquí? Estamos comprobándolo. Pero creemos que experimenta con mutomicosa de tipo E. Esperemos que los nuestros no sean parte del experimento. Bueno, aquí el detalle es que necesito munición. Eh... No hay nada aquí. Y no, pues no... Tampoco no es como me puede dar el lujo... De estar alimentando a todos los enemigos. Bien. A ver... Está la Kung Fu. Voy a sacaros de aquí. Déjame. No hay tiempo. Nos vamos juntos de aquí. Tiene una pompa en el cuello. Que no va a poder ser. Oye, yo de ti no haría eso. Puedes intentar quitártela si quieres. Pero no te lo aconsejo. Se me podría escurrir esto. Lucas, hazlo. Este es el trato, Chris. ¿Tú no me sigues? ¿Y yo no te vuelo la cabeza por los aires? Oh, y lo mismo digo para tus soldaditos. Adiós. Muchachos. ¡Ay! Agente geológico. Detecto esporas en el aire. Mutomicosa tipo E. Tu máscara cambiará a modo respirador. No olvides mirar el tanque de oxígeno. Medicina. Parece que la contaminación ha desaparecido. Regresa para que desactivemos la bomba en tu brazo. No hay tiempo. No quiero darle ventaja. Recibido. Ten cuidado. Maldita sea. Ok, esto complica el asunto. Que canción. Ok, tiene el super golpe que sacó en el... En el resto del 5. Está a la mitad. Rápido, rápido. 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 Chris, hemos analizado los datos que interceptamos de Lucas. Lo que pensamos. Ese desalmado ha estado enviando informes sobre Evia en las conexiones. Encuéntralo y tráenoslo. Que no vuelva a ocurrir. ¿Seguro que no preferís reclutarlo? Chris, ya hemos hablado de esto. La BSA estará convencida. Si no, no estaría aquí. Lo de Umbrella me va a llevar algo más de tiempo. Sé que es difícil. Y a decir verdad, muchos de nuestros miembros ya estaban antes de convertirnos en PMC. Pero lo único que queda es el nombre. Centrémonos en la misión y seguiremos hablando cuando vuelvas. ¿Vale? A ver, mencionan a la BSA. Que, bueno, es donde está trabajando Chris. Pero está mencionando también Umbrella. Y está funcionando como militar privado. Bueno. Malición, voy a tener que tanto ver la película de Resident. Como. También ver si hay un manga. Bueno, el manga sí es cierto. Ya está publicado. El manga que es antes de Resident. Dead Island. Está recibiendo ahí unos mensajes, pero... Luego los leeré. Moneda antigua. Ok, habrá un arma para desbloquear. Oh, esta moneda no servirá para la campaña. Ah, ok. Información. A ver, primero explora bien el lugar. Porque al momento de que toque eso... Y sí, efectivamente... A ver, resta en ser esteroides. Sí, sí. Tres y cinco. Bueno. Esteroides. Estabilizador. La nada. Ok. Ok, sí. Sí, va a ser su... Bueno, hay caminos por recorrer. Hay puntos de grabado. Pues sí, va a estar... Va a estar buena... Este... Esta campaña de Chris. Vamos a hacer la apertura. Ni siquiera resta el baúl. A ver... Ok. Bueno, hay dos caminos. Vamos a tomar... Bueno, necesito una llave. ¡Ah! Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. O sea... O sea... Si bien recordamos... Que... Este vato tenía puestas... Minas... Ok. Ok, no tengo la... Vamos a tener que entrar a la otra puerta porque estas trampas y con la visión nocturna dañaron nada. Ok, son esporas. No tengo un lanzallamas. Ok. ¿Estás bien ahí? ¿Redfield? Espera. Encontraré la llave de esto y te sacaré. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. A ver, algo me dice que hay una trampa por aquí. Sí, efectivamente. Ok. Ok. Ah, que la canción. Ah, que la canción. Vamos a ver qué va a pasar. Eh, vamos a ver qué va a pasar. Ok. Si con ese puñetazo puede destrozar rocas, ¿por qué no un solo muerto? Ok. Se desintegraron Ok, estamos a salvo A ver, yo creo que ya no puedo regresar No, 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 no A ver, no, no, espérate, espérate Revisa bien, porque este vato pone trampas Y... Ya sabemos qué pasa Si no, pregúntale a Clancy Ok, granadas Ok, pero necesito A ver, a ver No, 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 revisa bien, revisa bien Porque... Ok, granadas aturdidoras Escuchan un ruido Escuchan un ruido Ok, así A ver, necesito poner algo más todavía Pero Bueno, tengo los narcóticos Ok, hay un engrenaje Eso está mejor Ok Por favor, dime que estoy viendo No lo sé, es algo nuevo Ten mucho cuidado Chris, esta nueva variación blanca es muy resistente La munición normal no basta Acepto sugerencias Necesitarás munición especial para impedir que se regenere Vas a tener que retirarte Ok No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! A ver, por lo menos voy a poder conseguir la mejora de salud. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene bien el peor. Ok, vamos a ver el peor. No No Eh... Bueno, detalle Es conseguir ese Esa mejora Pero no puedo vencer al otro monstruo No tengo la visión nocturna ¡Ay no, ay no, ay no! Ah, qué flojero ir por la moneda aquella Eh, que lo son Ok 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 A ver, solamente vamos a conseguir el objeto aquel Vamos, y llegamos, y llegamos, y llegamos Y llegamos, y llegamos Y llegamos por la moneda Y así necesitamos los esteroides A ver, aquí Ahí está una cosa esa Bueno, aquí está, bueno Vamos a ver la ganzúa Ahí está la cosa esa Ahí está, ok Pero Pero, 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 pero Ahí está la cosa esa A ver, supone que también hay más minas aquí Vamos a ver nada en el piso ¿Hay algo ahí? Ahí está la, la maldita moneda No me veas que hay que regresar A ver A ver Cosa Ok, sí ya Ay no Bueno, entonces Solo queda una opción Y es enfrentar a Al monstruo Al monstruo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a Ah, mejor hasta acá No No O sea, otra vez Esta zona Al principio Pero bueno Pero Vamos a Esto Ok Ok Se está poniendo feo No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldición! ¡Gracias! A ver, primero recolectar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Eso es lo mejor ¿Dónde estaba la moneda? ¿Dónde está 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 la moneda? A ver, vamos a... Tener esa llave, maldita sea. Ah, que la canción. Eso viene con la clave, pero... Maldita sea. Necesito... ...fintearlo. A ver, es más rápido que yo, pero puedo fintearlo. Corre, 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 corre. No! Kinda. Y no conseguí la moneda de la molición. Ok, dice cage. Chato, debe ser extra. Ya ha pasado todo. Eso es lo que quiere que pienses. Yo soy la trampa. Y has caído en ella. ¿Qué? ¡Ah, mierda! ¡Coge el filtro! ¡De mi máscara! ¡Deprisa! ¡Morirás! Ya estoy muerto. Tiene rambón, Chris. Mira y aprende. ¡Larucas! ¡No! ¡Toma la! ¡Toma la! Lucas. Voy a atrapar a ese hijo de puta. Recuerda que lo queremos vivo, Chris. Bueno, lo voy a dejar aquí, se está poniendo bueno esto, pero la moneda, en qué parte estaba la moneda, en fin, pues mañana le voy a seguir porque es mi turno y tengo que atender aquí un llamado. Tengo que atender y más responsabilidades. Pues espero que tenga muy bonita noche, mañana nos vemos continuando aquí con la campaña de Chris. El cual es multijugador, tenemos que ver ya si va a ser Fortnite o algún otro juego. Si tienen alguna sugerencia y lo tenemos o si lo podemos conseguir, pues ya saben. Háganlo llegar para ponernos en contacto y pues ya saben sacar todo eso. ¿Qué más, qué más, qué más? Tenemos que ver qué andas con el próximo podcast. Gracias. Supone que Mish Dajaka se iba a reportar, pero no. Vamos a dar un último aviso para que tenga esta entrevista el día sábado. Y bueno, hay que apurarnos y pues nada. Eh, quien le gana todavía en la semana. En México, gran parte del país tiene olas de calor, así que al fin están sabiendo lo que aquí en el norte sufrimos la mayoría del año. Eh, pues son 35 grados, no pasa nada. Aquí andamos a 40. De hecho, a ver, vamos, vamos para... A ver, a ver, a ver, como estamos viendo la temperatura, nada más para que digan que no. Bueno, ahorita bajó a 36 y es de noche. 36 y es de noche. ¿Se notó? Sí. Pero bueno, y eso que está nublado y no hay probabilidad de lluvia ni nada, así que... No sé cómo lo estarán pasando ustedes. Si estará 28 o algo por el estilo, que sería muy ideal. Pues normalmente aquí las refrigeraciones las ponemos entre los 22 y 28 grados. Así que... Aguántense, tomen agua. En especial tomen agua. Bueno. Tengan nuevamente la noche y nos vemos mañana. Muchas gracias por vernos. Nos vemos. 진짜, igualísimo... No estamos viendo la noche con poesía. Y vamos a ver si estábamos juntos. Gracias.